Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Consumo Interés, el programa que informa y enseña sobre los derechos de los usuarios y consumidores, con Ricardo Espinosa y Carolina Suárez. Muy, pero muy buen viernes tengan todos. Viernes 30 de abril ya le decimos chau a este mes, este mes de transición en muchos sentidos y queremos agradecer mientras pasa este viernes que estén acompañándonos a nosotros como cada viernes aquí a las 9 de la mañana en Radio Conexión Abierta haciendo esto que es Consumo Interés, un programa que hacemos todos porque pensamos en ustedes, les traemos novedades del mundo consumeril y por supuesto que les habla Carolina Suárez, no podría hacer este programa si no fuera con su partner, con su compañero, el señor Ricardo Espinosa a quien ya le estoy dando los buenos días. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien, acá, lo dijiste, fin de mes, muchos anuncios, mucha información para lo que se viene, y bueno, por lo pronto parece un día lindo aparentemente por lo que se ve, ¿no? O va a ser un día lindo. Sí, se ve, vienen acompañando días lindos, en algún momento algún manto de esos que pasan por ahí, que oscurecen todo, pero la verdad que las temperaturas no nos podemos quejar, ya las puertas de mayo, ¿no? Que son por lo generalmente bajas, con algunos chubascos, con lluvias, estamos bien, estamos bien. Así que esperemos por lo menos tener unos climas así, acogedores, días lindos, para que la gente además aproveche el aire libre, ¿no? Porque tanto lo padecimos en el 2020, con temperaturas bajas, estar encerrados, restricciones, y como dijiste, esto ha anunciado, esto del clima, con los anuncios sociales que seguramente hoy, tarde, noche, más bien noche, diría yo, se van a dar a conocer por parte del presidente, hay mucho diálogo, mucha reunión, hasta muy tarde ayer estuvieron en casa de gobierno, bueno, los líderes, no solamente de ciudad, de nación, de provincia, sino los ministros, los asesores de salud también, así que vamos a ver cuáles son estas restricciones, pero se cree que hay tres grandes ejes, ¿no? Ricardo, repasamos rápidamente, lo que tiene que ver con el servicio público de transporte, ahí habría una principal restricción, en segundo lugar, con las clases, estas clases que lo que buscan es que quienes puedan ir y tengan cierta autonomía y dependencia, apuntan a los chicos del secundario, puedan hacerlo en las casas, no tengan que ir físicamente, que no tengan que trasladarse, que además son los chicos que tienen distancias mayores, muchas veces, para asistir a un colegio, y que tienen que, por ende, utilizar servicio público, así que vuelven el trabajo en casa, para los chicos del secundario, por eso esto de presencialidad administrada, y finalmente, lo que vaya a suceder con los comercios, ¿no? Creo que ahí está la mayor respidez, no sé qué te pasa a vos o qué ves. Aparentemente, claro, volveríamos a la atención de no poder ingresar al comercio, aparentemente, todos aparentemente, porque son acciones periodísticas, o corrillos, volveríamos a que uno compre un pantalón sin probárselo, con la posibilidad después de devolverlo, es todo lo que se está diciendo, es una alternativa que ya la vimos en el 2020, que afectó muy duramente al comercio, sobre todo en el indumentario. Sí, por eso, vamos a ver, tenemos que esperar, lo que nosotros estamos comentando son lo que empezamos a, además de medio de comunicación, lo que empezamos a escuchar en algunos ámbitos que tenemos consulta, que donde estamos preguntando, ¿sabés esto? ¿sabés aquello? Pero la verdad es que no se filtra demasiado, y lo que uno espera es que las medidas, por un lado, obviamente, surtan efecto, y por el otro, que afecten lo menos posible a la gente, principalmente de esos rubros que ya vienen muy golpeados, ¿no? Es, parece difícil, es una receta en donde queremos hacer torta y no ponerle harina, ¿hay un reemplazo? Sí, hay un reemplazo para harina, pero ¿quedará bien? Bueno, una cosa así, ¿no? A ver, lo que sí cambió con relación al anterior decreto de restricciones, es que en esta oportunidad se está charlando con los gobernadores, recordá, Caro, que la anterior restricción, que termina hoy, daba la posibilidad que los gobernadores decidieran sobre sus provincias. En este caso, me parece, por lo que se dice, habría acuerdos de qué manera impactarían las restricciones también en cada provincia, con lo cual también es un avance en lo que uno espera que haya diálogo siempre, ¿no? Claro, claro, más allá de, como bien decís, luego, la potestad también la tiene el gobernador, porque recordemos que muchas veces hay restricciones o aperturas que se van a dar también en función a cómo se vaya desarrollando ese lugar geográfico. Será el turno, seguramente, de hablarlo la próxima semana, porque en consumo algo de coletazo vamos a tener que vernos afectados y ver si llegan más anuncios, ¿no? Porque recordemos que uno de los decretos que se dio a conocer semanas atrás trajo de la mano aquella ayuda, perdón, de los 15 mil pesos. Habrá más ayuda, hubo novedades en lo que tiene que ver con gastronómicos, pero son insuficientes. Nos toca esperar, por lo pronto nos toca esperar. Así que vamos de lleno a lo nuestro, porque tenemos un programa cargadito, un programa para rec, que es el gesto y todo, ¿no? De la idea. El grabador, ¿no? De la década del 80. Yo tenía un grabador. ¡Ay, Tere! Mirá lo que nos estamos olvidando de saludarla, Tere, que está del otro. Tere, ¿qué seríamos sin vos? Ahí está. Pero es divina ella, que es nuestra operadora, que es la tercera pata de esta mesa, y a quien le agradecemos que todas las semanas esté con nosotros haciéndonos el aguante ahí, que nos acompañe con la mejor. Tere me habrá visto, ¿viste? Y dijo, ¿qué está diciendo esta mujer? Pobre, denle la pastilla, es la azul, la de hoy. Porque la verdad es que, claro, yo tenía un grabadorcito, Ricardo, ¿vos lo recordarás? Una marca muy importante que tenía, que lo había heredado yo de mi padre, chao, qué edad que tengo, y que tenía un lazo, ¿recordás? Venía con los botoncitos y el micrófono, no sabés lo que era, con seis años de edad, desastre, no, 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 andaba reporteando todo el mundo. Así que... Y los casetes y la vinome para rebobinar. Obvio, pero, mirá. Para no gastar la... Claro, la marca de la velarga. Esto es un rebobinador. Esto es un... Claro, tal cual. Es un rebobinador. Claro, por supuesto. Así que, bueno, yendo de... A nuestro tema de hoy, como decía, requédense, porque vamos a hablar de un tema que les interesa mucho, que es el mercado inmobiliario. Pero no solamente, uy, tengo que comprar un departamento, no, ¿qué pasa con los alquileres? ¿Qué pasa con los créditos? ¿Qué pasa con los créditos UBA? ¿Cuánto se necesita un sueldo? Trampitas, cositas que tenemos a conocer con nuestro invitado, que ya se va a sumar en un ratito nada más. Pero ahora tenemos algunos anuncios de Secretaría de Comercio, otros del Ministerio de Desarrollo Social y otros tantos más, porque están los entes reguladores como cada semana. Rompa el hielo, señor, brevemente, ¿qué pasó esta semana en el ENRE? Porque hay dos novedades. En el ENRE tenemos dos novedades, caro, dos resoluciones. El ENRE, vamos a poner en contexto, es el ente regulador de la energía eléctrica que controla y regula a las dos empresas más grandes del país, Subidenor, en el ámbito del AMBA. Claro. Y hay una de las resoluciones que nosotros, Carlos, lo veníamos hablando hace mucho tiempo y que, de hecho, nosotros habíamos anticipado que había un principio de solución por parte del organismo y que tiene que ver con los consumos no registrados. Lo explicamos brevemente para tener idea. A veces a los usuarios les llegaba una factura por 3.000, 4.000, 10.000, 20.000, y en algunos casos hasta más de 100.000 pesos con esta sigla que era CNR. Que no se entendía. No se entendía, por supuesto. Eso quiere decir consumo no registrado. ¿Qué quiere decir consumo no registrado? Tampoco se entendía. Tampoco se entendía. Vamos a recordarle que está en el marco regulatorio el consumo no registrado. No hay un invento de la empresa ni un invento del ente regulador. El consumo no registrado supone o presupone que la empresa que ese usuario robó energía para pasarlo ya no. ¿Cómo que, digamos, se colgó del medidor o hizo un bypass para que el medidor no gire y seguir consumiendo energía eléctrica sin que aumenten los kilowatts? Es decir, hubo un consumo, pero hubo una maniobra en el medio para evitar pagar porque en el medidor no daría vueltas. No contaría. Esto es lo que, digamos, en síntesis de lo que significa consumo no registrado. ¿Qué pasó? Entre el 2017 y el 2020 fue un periodo donde hubo muchos consumos no registrados, detectados, o vamos a decir, pseudo detectados por la empresa, notificados a los usuarios y los usuarios, como corresponde en estos casos y en otros casos también, hicieron el reclamo ante la empresa, ya sea el sur o el sur. ¿Qué pasó? En estos tres años no hubo nunca respuesta de la empresa. Solamente se limitó a decirle que tenían que pagar y en algunos casos, como lo prevé también el marco regulatorio, se ha iniciado la empresa denuncias penales judiciales ante el, contra el usuario. Sí. Lo que determina el ENRE para solucionar estos casos es que al haber falta de respuesta por parte de la empresa y no solo eso, que en la mayoría de los casos el procedimiento no estaba hecho de forma correcta, anuló todos los consumos no registrados y sancionó a las dos empresas por un valor importante, son 55 millones de pesos. Obviamente, como decimos siempre, Caro, porque también vamos a hablar de la Secretaría de Comercio, las empresas tienen derecho a recurrir esta multa e inclusive ir hasta la justicia. Hasta el momento está firme, no se ha recurrido, son 55 millones de pesos que aparentemente habría una devolución a los usuarios. Hasta ahí, quien durante estos años, a partir de 2017 y hasta el año pasado, recibió un consumo no registrado, le llegó este reclamo porque a fin de cuentas es un cargo que la gente tiene en el portal, que tiene que cancelar, que tiene que abonar, no lo tiene que pagar. No, tengamos en cuenta que solamente para aquellos usuarios que hicieron el reclamo en el ENRE. Claro, claro, estamos hablando siempre que de la universalidad de casos, lamentablemente, no es una decisión general. No, no es una decisión general, es lógico porque el ENRE no sabe, creo que le ha pedido a las empresas de la auditoría interna que informen la cantidad de casos de consumo no registrados que hasta el día no está esa información. Claro, parece injusto esa parte porque aquel que no se interó, que no sabe hacer un trámite, que no lo supo, que no sabía dónde tenía que reclamar o de qué manera, hoy va a quedar exento de poder no adherir al beneficio, es decir, no tener que a fin de cuentas pagar. Así que esa es la parte que entiendo que tal vez se pueda corregir, no le han rehecho algunas correcciones muchas veces sobre algunas medidas que tuvo reclamo de la gente, pero, digamos, lo fueron haciendo esto en función también de cómo vieron la evaluación y la cantidad de casos. Si ven que el número es más importante, entiendo que lo van a hacer. Sí, sobre todo las asociaciones de defensa del consumidor, claro, bueno, ¿sabés? Desde hace rato que ya vienen trabajando en el tema del consumidor registrado, ¿por qué? Porque, como lo dije al principio, está en el marco regulatorio, o sea, la empresa puede hasta ir cuatro años para atrás si ve que hay un dolo por parte del usuario. Y el monto es importante. El monto es importante, claro, por supuesto. Contá eso de cuánto es el monto también porque la gente muchas veces no entiende, pero ¿qué me vende? ¿20 pesos? No, no, a ver, lo que depende, caro es, se hace un consumo histórico del usuario. Si la empresa detecta que hay una manipulación del medidor y considera que hay un dolo por parte del usuario, puede ir cuatro años para atrás y decirle, bueno, mirá, a partir de hoy yo te cobro lo que me tendrías que haber pagado a... Por este cálculo, por este cálculo de consumo. Si la empresa de un consumo histórico del usuario te dice, bueno, mirá, en tu caso particular, por tu consumo histórico yo te llevo hasta el 2017, cuatro años para atrás y me tenés que pagar ahora 85.000 pesos para poner... Con intereses. Exactamente. ¿Sí? Eso tiene... ¿Qué pasa con esos intereses? Bueno, a ver, está todo objetado con esta resolución del ENRE. Todo objetado, absolutamente todo objetado. No, pero digo, cuando te hacen el cálculo, perdón que te interrumpa de nuevo, pero es muy importante. El cálculo del 3,7. El 3,7, porque también muchas veces la gente pregunta, me vino mucho porque tengo que hacer una deuda de electricidad y me aplican un interés elevadísimo. Aquí está fijado. Sí, porque tenemos en cuenta que, como decimos siempre también en el NARGAS, hay punitorios y hay resarcitorios. Hay unas cosas que regula el ENRE y otras cosas que no regula. Lo mismo que pasa en el NARGAS. Por lo tanto, hay intereses, por ejemplo, si yo debo una factura y me hacen un plan de pagos, ese plan de pagos no lo regula el ENRE. Pero sí, esto que te digo yo, del consumo no registrado. Ahora, ¿qué pasa? Vos decías, al día de hoy no lo paga. ¿Qué pasa en la factura? ¿Cómo se va a reflejar esto para los que sí hicieron el reclamo oportunamente? ¿Se les va a quitar el cargo? ¿Se les va a devolver? Vos decías, en función a la sanción, entiendo. Pero si ellos, las empresas apelan, no van a tener ese dinero tampoco porque no es que sale del ENRE. No, no, esto obviamente tendría que salir de la empresa, son 55 millones, hasta que no esté firme la resolución. Claro. Y la pregunta final es, ¿la resolución deja en claro que se deja el cargo en cero y la sanción taparía ese hueco económico o van por carriles paralelos? Por un lado, dejo sin efecto y la sanción por otro. No, dejar sin efecto ya lo dejó sin efecto el ENRE por las actuaciones que inició. Lo que queda resolver, ahora que yo supongo, salvo que las empresas no apelen, que ese cargo también quede ya firme y se le devuelva a los usuarios. Claro, habrá que guardar entonces seguramente unas semanas más muy probablemente y ver si efectivamente se refleja esto meses, diría, porque eso se tiene que reflejar efectivamente porque quien tiene una deuda se lo van informando. Entonces sabemos muy sencillamente porque ya no viene esa deuda dentro de la factura mencionada. Y el otro anuncio cortito en un minuto. Sí, hablamos de electrodependientes. Electrodependientes, sí, sí. Electrodependientes. Bueno, se firmó una resolución de un trabajo que se hizo internamente en el ENRE que tiene que ver con los electrodependientes. ¿Sí? La verdad que siempre vienen a los tumbos las resoluciones. Esta resolución lo que viene a poner en claro, claro, es... Recordemos, por ahí hay gente que dice que es un electrodependiente, es una persona que necesita la electricidad para mantener un equipo médico que a su vez los... del cual esté conectado y lo ayude a poder en cada uno por ejemplo respirar, ¿no? Es una medida que en el 2016 o 17, recordá por ahí, se terminó de... una ley que se terminó de aprobar. Exactamente. Lo que se hace acá, Caro, es porque se detectó posterior a la ley que había muchos usuarios que no podían, no tenían las instalaciones internas adecuadas para instalar lo que es la famosa FAE, la fuente alternativa de alimentación para pasarlo al llano son los generadores eléctricos que recordamos mucho en años anteriores en las épocas de cortes la gente se había tirado la cabeza a comprar generadores eléctricos. Es básicamente una palabra, adaptar estos generadores para altos consumos que son las personas que siempre tienen que estar conectadas. ¿En ese caso en una línea, Ricardo? Se le agrega, se le agrega caro el no corte del servicio, el servicio permanente para los casos de retrodeficientes, pero en el supuesto caso de que no haya forma de evitar el corte, ese domicilio, o sea, el usuario puede solicitar a la empresa que le hagan las instalaciones internas para poder conectar el generador. Perfecto. Eso ya quedó firme. Tenemos que sumar a alguien más, así que en dos segunditos seguramente ya va a estar con nosotros, lo estamos aguardando a que se sume a la sala, es el invitado de hoy. Dijimos que tenemos muchísimas preguntas, muchas consultas de la gente vinculadas a todo lo que tiene que ver con alquileres, con lo que tiene que ver también a, bueno, básicamente el mundo inmobiliario, ya lo estoy viendo, así que le agradezco muchísimo. El hombre que más sabe, si tenés que llamar a alguien y decís, quiero saber del mundo inmobiliario no lo dudes Ricardo, es el señor con el que vamos a hablar ahora y lo presento y le agradezco por su tiempo, José Rosado de Reporte Inmobiliario. José, un placer tenerte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Carolina? Muchas gracias y bueno, gracias por cómo me presentaste, pero no, la realidad es que por ahí sí manejo de manera general muchísima información a través del reporte inmobiliario, pero siempre después por cada caso puntual yo recomiendo que se analice y se vea con especialistas, en algunos casos nosotros somos especialistas, pero siempre el caso puntual hay que verlo de manera minuciosa, cada caso. Totalmente, eso es la mejor recomendación, eso también habla de tu trabajo, de dar pautas generales, de decir, no sé, por aquí la cosa, pero por lo menos advertir ciertas situaciones y de eso vamos a hablar en el programa con vos, si te parece. Ricardo, te dejo la primera preguntita. No, en principio, José, nosotros venimos viendo a partir de la sanción de la ley de alquileres falta de oferta y en los casos que hay oferta alquileres muy altos. ¿Cómo ves vos el sistema a partir de la sanción de la ley? Sí, la verdad es que esa era una reacción que se preveía que esto podía suceder y si me permite por ahí establecer una analogía por ahí no muy feliz, pero que es parte de lo que estamos viviendo, que tiene que ver con el COVID. Hasta antes de marzo del 2019, del 2020, perdón, uno salía a la calle libremente, sin barbijo, sin ningún distanciamiento, sin ninguna preocupación. Apareció el COVID y con el COVID nos dijeron y nos explicaron cómo nos teníamos que proteger. ¿Por qué? Porque el COVID sumaba un riesgo al exterior que antes no existía. Entonces, había dos maneras básicamente o una combinación, pero en realidad dos básicas. Digamos, o no salir, o no salir, quedarte adentro, para no enfrentar ese riesgo, o bien salir más protegido, salir con otras precauciones. ¿Qué quiere decir esto? Salimos con barbijo, guardamos las distancias, ¿sí? Nos protegemos, salvando, obviamente, las distancias. Con esto pasa lo mismo, cuestión de sentido común. A partir de la nueva ley, el riesgo aumentó para el propietario. Aparecieron nuevos riesgos que antes no existían. Entonces, hasta esto también aparece la misma respuesta. Por un lado, huir a ese riesgo. ¿Qué significa huir del riesgo, evitarlo? Sacar las propiedades que estaban en alquiler del alquiler. Decir, esta propiedad, yo, ante este nuevo riesgo, no tengo ya interés, ni motivación, ni incentivo a seguirla manteniendo en alquiler. Y la otra es, está bien, la sigo manteniendo en alquiler, pero me protejo. ¿Y cómo me protejo? Aumentando más los precios y haciendo, por otro lado, un análisis muchísimo más exhaustivo de aquella persona a la cual se la va a alquilar a esa propiedad. Así que, esta es la situación y por eso paso, por ejemplo, esto que estamos viviendo con los alquileres a partir de la nueva ley. Aumentó riesgo y por qué aumenta riesgo porque aumentaron los años de contrato, de dos se llevó a tres, porque empiezan unas nuevas exigencias que tiene que ver con que no se puede pactar de antemano en los aumentos, sino que ahora está eso, digamos, dispuesto a través de el Banco Central de un índice que va a ser anual y por otro lado ante una inflación tan alta como la que estamos viviendo que la actualización sea una única y anual justamente implica un perjuicio financiero para el propietario que antes lo realizaba o se pactaba esa actualización de manera semestral. Y por otro lado hay otros temas que tienen algunos pasados por alto que tienen que ver con la cuestión de mantenimiento o cualquier deficiencia que tenga o presente la propiedad. Que está bien, a veces, obviamente, esto sucede y esto lo tiene que resolver el propietario. Pero, ¿qué pasa? Ahora lo puede resolver el inquilino en el caso que el propietario no responda dentro de un determinado tiempo y a su costo... José, me quiero detener ahí porque muchas consultas de la gente llegan en relación a ese tema. Le recordamos que tienen el carácter de algo urgente que deba ser reparado informarle, por supuesto, al propietario de la unidad y la pregunta es ¿cómo es esa notificación fehaciente? ¿A través de un correo electrónico tiene que buscar otra alternativa? ¿Cómo se determina según la ley que efectivamente lo notificó? Y ahí hay dos canales, ¿no? dos alternativas de situación. Una si es urgente donde tiene 24 horas para responder qué pasa un fin de semana o un fin de semana largo y una de carácter tan urgente donde tiene hasta 10 días para responder, ¿no? Claro, el tema es que la realidad y ahí voy a lo mejor, lo ideal es para asegurarse, consultar con un abogado cuál es la manera en la cual se puede después hacer valer cualquiera de estas circunstancias ante un conflicto legal. Entonces, ¿y eso se puede fijar en el contrato? Digamos, lo que vos estás diciendo, yo le consulto al abogado, ¿se puede fijar? Bueno, exacto, yo creo que es muy importante justamente dejar muy claro en el contrato inicial primero cuál es el estado hacer una radiografía exacta de cuál es el estado en el cual se entrega y se recibe el inmueble. Porque, ¿qué pasa? Hay propiedades dentro del mercado que es muy habitual que son antiguas y la, digamos, el inquilino que, digamos, que va a vivir en ese, que lo ve y que está dispuesto a alquilar esa propiedad. Lo sabe, lo reconoce, que hay algunas deficiencias, que por ahí tiene algún sector que presenta alguna mancha de humedad y, bueno, igual está dispuesto a ocuparla o que por ahí no cierra tan eficientemente una ventana. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden ser después, en el caso que no estén específicamente detallado el Estado, motivo de que, por ejemplo, el inquilino pueda reclamar esas reparaciones y de una manera insistente al propietario. ¿Por qué? Porque la verdad que estas situaciones dentro de lo que es el mercado, que es muy heterogéneo, porque obviamente se alquilan desde una casa que tiene 60, 70 años de antigüedad, que tuvo reparaciones, refacciones y demás, pero que por ahí obviamente no están en perfecto estado hasta una propiedad en estado excelente en el mejor barrio de la ciudad de Buenos Aires. Claro, y acá quiero dar una cuestión que me parece muy importante y no sé si vas a ir para ahí, pero tal vez me adelanto. Yo informo, no obtengo respuesta, lo hice por el canal que habíamos fijado de comunicación y puedo hacer la reparación en caso de ser urgente. ¿Cuántos presupuestos tengo que pasar? ¿O voy a un plomero que tengo más cerca de casa y que me haga la reparación y esa factura te la paso? No, tampoco lo aclara la ley, o sea, ahí dice lo puede realizar, lo puede hacer y después pasarle el costo al propietario, o sea, ese también es, digamos, una cuestión que como yo arranqué explicando, aumentan los riesgos para el propietario. Claro. En el caso, obviamente, siempre, y esto hay que poner hincapié en esto, acá con un contrato de alquiler es ganar, ganar, tiene que ser conveniente para las dos partes, las dos partes tienen que convivir dentro de esto, uno vive en la propiedad, pero en el contrato tienen que convivir, tiene que ser una relación que en la medida que esta relación no quede clara, no se pueda ir sobrellevando amigablemente, con sentido común y la verdad que se termina rompiendo y tarde o temprano termina en un conflicto, ¿sí? Sinceramente, hay que llevar esto, esto es un camino en conjunto entre inquilino y propietario, no tiene que, digamos, presentarse esto como se hace en alguna figura como de amigo y enemigo, o sea, como que uno está en contra de otro, o sea, alguien quiere juzgar al otro, porque también el propietario está entregando un bien, un capital que requiere y necesita que lo cuide, ¿sí? que realmente lo cuide, por ejemplo. Totalmente, que además por ahí fue el resultado de muchísimos años de esfuerzo, porque, vos hablabas recién de esto interesante, la relación ganar-ganar, hoy parece tener una sola respuesta, la relación perder-perder, se quejan de ambos lados, pero además se habla del inquilino como un genérico y del propietario como otro, y en el caso de los propietarios, seguramente, como en el caso inquilinos también, hay muchos tipos de propietarios, alguien que tiene una sola unidad y que tal vez vive en un departamento muy chiquito y después de muchísimos años puede comprarse otro pequeño departamento y está viviendo tal vez ese sueldo, de esos ingresos, o porque estaba pensando en su futuro, eso no es una, un suponer algo descabellado, sino que hay muchos casos de eso, ¿no? Seguro, seguro, obviamente, gente que fue ahorrando o haciendo, digamos, con su trabajo, alguna otra propiedad como un complemento después para la jubilación, casos de herencias, de gente que de repente heredó la casa de los padres, y bueno, porque los padres fallecieron, y entonces, ¿qué hace? La alquila, no es, digamos, los padres vivían ahí, la compraron a su tiempo, todo, no es alguien que está, digamos, con esa figura del especulador, ¿no? Que muchas veces... Y habrá casos que sí, para que tenés una idea, por ejemplo, estadística, más o menos, se dice que hay 3 millones, 30% de hogares de inquilinos, entre 10 millones aproximadamente, es la cantidad de hogares que hay en la Argentina, digamos, de esos, son 3 millones inquilinos, pero así como hay 3 millones de inquilinos, hay aproximadamente, yo podría decir, 2 millones y medio de propietarios, no es de propietarios que le alquilan esas, no es que son, digamos, 100 o 200 que manejan, personas que manejan esos 3 millones de alquileres, así como está atomizado, cada inquilino alquila su vivienda, en realidad son muchos propietarios que tienen una única vivienda, además de la que residen, puesta en alquiler. No es que eso, digamos, que está concentrado. Claro, José, y antes de darle el pase de nuevo a Ricardo, lo que está vinculado con la rescisión también es otro factor que resiente mucho este vínculo, ¿no? Hablo de la ley que ahora permite una rescisión a los 6 meses sin causa, y también, ¿cómo es determinar la causa de la rescisión? Es decir, ¿qué tengo que presentar yo? ¿Tengo que decir, bueno, la unidad no estaba efectivamente como fue vendida? Si esto no estaba aclarado al momento de haber firmado. No, no, si es sin causa, bueno, el inquilino tiene que notificar que, bueno, que a partir de tal con lo que fija la ley, la antelación que fija la ley, que no va a seguir con el contrato de alquiler, y bueno, entonces ya está, queda liberado. La realidad es que es como, digamos, veníamos hablando. Hay un montón de cuestiones y que esto lo refleja el mercado justamente con aumento de precios y retirar oferta de aumento de riesgo para propietarios, lamentablemente. O sea, y hablamos de algunas porque todavía quedarían otras como tiene que ver, tiene que ser con la garantía, como, perdón, las garantías, las garantías de alquiler. O sea, la garantía también tiene que ser potestad del propietario, porque así como es potestad del propietario poner o no una propiedad en el alquiler, también tiene que ser potestad del propietario decir, la garantía que me ofrece esta persona es suficiente para mí o no. Claro, pero ahora, digamos, en el hecho práctico, si un propietario no está del todo de acuerdo con aceptar una garantía, también pasa eso. Se amplió, pero en la práctica... En la práctica le dirá, no, la verdad que por otra razón, porque, por ejemplo, no se puede decir que se lo rechaza porque no ofrece una garantía en la ley, le dirá que será por otra razón pero que no va a ser a él a que se le van a alquilar esa propiedad, no a que le presionara. Ahora, José, no es satisfactorio. José, lo dijiste hace un ratito, las particularidades de los alquileres, la forma de ir en lo particular de cada uno porque no se puede hacer general el problema de los alquileres y nosotros lo que siempre decimos o pedimos que haya diálogo, que haya diálogo de las partes. Cuando uno va a sacar una ley tan importante, entendemos que tienen que estar todas las partes discutiendo esa ley. Yo tengo entendido que esta ley, la parte inmobiliaria, no estuvo quizás de lleno o convocada de lleno para trabajar en la ley y la parte de inquilinos. Nosotros estamos en el medio con Carlos porque siempre decimos lo mismo. Para que haya consumo tiene que haber dos partes. En este caso tiene que estar el propietario y tiene que estar el inquilino. Si una de las partes no está conforme, no está de acuerdo, esa relación se resquebraja y a la larga se quiebra por completo. Y esto es lo que vemos que está pasando ahora. ¿Por qué no hay diálogo? ¿Por qué no se llega a consenso? ¿Por qué no se saca una ley que, como dijiste vos, sea ganar-ganar para las dos partes? Mira, te puedo responder con respecto a eso parte del proceso que yo viví. Porque en realidad nos invitaron al reporte inmobiliario a participar en algunas de las reuniones que se mantenían con respecto a previo, previo a este proyecto de ley, cuando se estaba preparando este proyecto de ley. Nosotros, nuestra humilde opinión, justamente, digamos, lo que advertíamos era que esto iba a pasar. Que, en realidad, no era el momento oportuno de, digamos, establecer este tipo de mayores exigencias para el propietario que, recientemente, porque hacía muy poco, realmente, que había estado, entrado en vigencia el nuevo código civil y comercial que había legislado sobre esto y que, en realidad, el mercado venía funcionando relativamente bien con esto y que, a partir de implementar este tipo de mayores exigencias, iba a aparecer lo que, lamentablemente, se está dando. Por un lado, aumento de precios y, por otro lado, una menor oferta. Iba a desalentarse la oferta. ¿Por qué? Porque advertíamos que ya la rentabilidad por alquileres era muy reducida, que ya el riesgo para el propietario antes de la ley ya era también alto en función de, obviamente, esa rentabilidad que estaba obteniendo, que era muy baja. creo que, en definitiva, terminó primando un objetivo político, de tratar de esta ley promulgarla en un determinado momento, pero creo que, justamente, no se tuvo en cuenta el conocimiento real de lo que es este mercado, que es un mercado sumamente atomizado, con muchísimas situaciones que es muy difícil de amparar en una ley que es tan general. Y lo que nosotros le hacíamos mucho, hincapié en ese momento, era justamente en el índice de actualización. Así que, un índice de actualización anual con alta inflación iba a ser perjudicial desde el punto de vista económico y financiero para el propietario y que, en definitiva, esto era negativo para todos, porque después que esto iba a redundar en ser negativo para todos, porque en realidad también esto es negativo para el inquilino ahora, que sale a buscar alquileres y encuentra que hay menos y más caros. Cle, termina siendo todo lo contrario. Son medidas que nosotros hemos analizado en el último tiempo que se ha repetido, Ricardo, lo venimos diciendo, en materia de relaciones de consumo también. Estábamos hablando de alquileres y de alquileres me voy a la falta de crédito y al crédito que tuvimos los últimos años, el UBA, el único que parecía accesible y después las consecuencias. Y ahora esta otra alternativa que por estos días está cobrando protagonismo que está vinculada con volver a financiar o buscar financiar a través de la casa propia para aquel que principalmente tenga un terreno escriturado. Voy por esas dos. ¿Cómo están los créditos UBA hoy y qué pasa con estos créditos si son suficientes para la vivienda? En principio creo una reflexión general. Lo que se necesita para que haya crédito hipotecario sostenible en el tiempo es macroeconomía estable. entre lo que significa macroeconomía estable es que la moneda sea estable en el tiempo, la moneda del país. O sea, pasándolo en limpio, que no haya inflación. Si no, es imposible que haya crédito hipotecario y si no, si se busca que aún con inflación haya crédito hipotecario, tiene que haber algún mecanismo de actualización de créditos. Porque si no, no hay un crédito hipotecario sustentable, siempre va a perder alguien y más, y no va a aparecer aquel que preste. Porque si el que va a prestar cuando recibe la devolución digamos periódica de eso que presta, que son las cuotas que se le van devolviendo en el pago, no lo recibe actualizado, pierde plata y obviamente no aparece nadie dispuesto a prestarla. Entonces, esto pasa, esto es sentido común, esto pasa, los bancos no van a estar dispuestos a prestar y siempre cuando esto sucede, que no son créditos actualizables o mal actualizables, el único que está dispuesto a prestar es el Estado, pero el Estado también a costa de pérdida y si el Estado pierde, no pierde un gobierno, perdemos nosotros, perdemos todos, perdemos los contribuyentes, porque en definitiva se están gastando mal los recursos. Entonces, en principio tiene que haber un crédito hipotecario que tiene que ser actualizable. Me remoto a lo histórico, por ahí mediados de entre 2007-2008, la Asociación de Empresarios de la Vivienda había propuesto justamente un crédito actualizable, mensual y el capital, tanto cuota como capital, estableciendo como la unidad de actualización al salario. Eso nunca fue escuchado hasta el año 2016, pero en el año 2016 cuando se estableció crédito UBA, en lugar de tomar la actualización por salarios, se tomó la actualización por inflación, por CER, que era la UBA. Bueno, se implementó esa actualización. La realidad es que el sistema funcionó bien y ahora se puede decir todavía que obviamente lo que no funcionó fue el control de la inflación y lo que no funcionó es la correlación entre salarios e inflación. Los salarios comenzaron a relegarse con respecto a la inflación. ¿Qué pasaba igual dentro de ese contexto de actualización UBA? En la medida que los salarios dentro de una economía pujante, en funcionamiento, los salarios hubieran seguido actualizándose a la par de la inflación, tampoco debería haber problema, sinceramente, porque en realidad si la inflación corre al 40 y los salarios se actualizan al 40, el porcentaje de ingresos que hay que sacrificar para pagar la cuota sigue siendo homogéneo la mínima cantidad. Claro, sí, sí, yo pensaba cuando vos decías esto es una explicación rápida de por qué los 90 tuvieron crédito y no, ayer repasaba con la actualización de salario mínimo vital y móvil que en el 93, en agosto de 1993 era de 200 pesos, en ese momento ya 200 dólares, en el 2003 fue de 250 pesos ese salario mínimo, prácticamente no hubo cambios, ¿no? En el 2013 ese salario mínimo pasó a 3.300 pesos, ese mismo salario mínimo que hoy está en 21.600 pesos, ¿no? Lo que se entiende es que el alza esa disparada que no es tampoco un sueldo medio, no que es un sueldo por el debajo del que no se puede ganar ningún trabajador, se entiende lo que ha sucedido, ¿no? Si tomábamos un precio de referencia como se suele hacer con los trabajadores de comercio, con los empleados de comercio, perdón, nos daríamos cuenta también, o un índice como el que suma a otros como la construcción, sacar un intermedio, entender qué pasó con los salarios, ¿no? Y en todos casos qué pasó con la inflación durante estos 30 años. En realidad ¿qué es lo que pasa? Es que el salario y últimamente, sobre todo últimamente el salario perdió poder de compra de vivienda de una manera muy, muy acelerada, muy, muy acelerada. En los 90, por ejemplo, en los 90, para sacar un crédito hipotecario había que, digamos, considerar que, digamos, un ejercicio teórico, ¿no? Sí, sí. Que había que pagar seis y medio años completos de salarios para comprar una unidad de dos ambientes, ¿sí? A un precio promedio. Seis y medio de años de trabajo íntegro. O sea, sería como seis años y medio. Yo todo lo que gano, todo lo que ingreso, tengo que pagar la cuota. ¿Sí? Tengo que pagar. Perfecto. ¿Cuánto es ahora? Y ahora está en el orden de 30 años aproximadamente. Ahí está el reflejo. Ahí está la respuesta. Entonces, es cada vez más difícil. Y en la medida que no existan mecanismos reales sustentables, que esto se pueda expandir realmente. Y la verdad que va a ser difícil la accesibilidad de la vivienda, la compra de la primera vivienda. Pero, ¿por qué también esto se da? ¿Por qué es tan difícil? Porque realmente la vivienda es un bien de alto valor. Involucra una inversión alta. Involucra, por ejemplo, construirla mucho costo de materiales, manos de obra, equipamientos. O sea, y todo esto genera que, obviamente, que eso tenga que financiarse como se hace en todos los países del mundo. En mucho tiempo que no se pueda pagar con lo que se gana, qué sé yo, en un año. O sea, hay que pagarlo con un porcentaje que debería estar en un máximo un 25% de lo que se gana por mes en, digamos, un tiempo de 20 años. Pero de una manera real, cómoda, que siga siendo, manejándose dentro de esos parámetros, 25, 30%. sabés que se me vino a la imagen una escena de una película, no se rían de mí, pero así es la vida, Luis Andrini, cuando está volviendo con el título de propiedad en la mano y la mujer que lo espera, que era la fiesta, creo que, de aniversario de ellos, y viene con el título porque terminó de pagar la casa y ya tenían los hijos grandes fuera de la casa. O sea, toda una vida de la construcción de esa casa en la que estaban habitando llegaba 30 años después porque era un esfuerzo lograr la casa propia, pero se podía, era con mucho esfuerzo pero se podía. Hoy el sentimiento es muy distinto, ¿no? Es como, es inalcanzable. La mayoría de las personas si saliéramos a consultarle si piensa, principalmente los jóvenes, no sé qué te pasa a vos, José, si lo consultan ustedes, pero los sub-30 entienden que no van a tener casa propia. Es muy una imagen, ¿no? Que a mí me preocupa. Tal cual. Y vos fijate eso, nosotros hicimos una encuesta antes cuando se anunciaron los créditos UBA. Los créditos UBA hipotecarios, allá creo que fue por mayo, junio, que empezaron a salir los primeros del 2016. Hicimos una encuesta a la salida de las universidades justamente para capturar al público joven y de manera espontánea. Y le preguntábamos, digamos, ¿vos sabés qué es un crédito hipotecario? Te digo que te asombrabas, la mayoría no tenía ni idea de lo que era un crédito hipotecario, ni había escuchado, ni sabía lo que era un crédito hipotecario. O sea, cuando, digamos, la repregunta, le decíamos, ¿estaría, vos tomarías un crédito hipotecario a pagar, para pagar, comprar la casa a 20, 25 años? la mayoría decía que no, la mayoría lo veía como algo que no, distante, que no lo percibía, no lo comprendía. Yo creo que acá también hay dos cuestiones que cambiaron, ¿no? Una, la generacional, digamos, de distintas motivaciones que tienen, digamos, los distintos grupos etarios, sí, o sea, yo formo parte de lo que son, lo que se denomina Baby Loomers, ¿no? Nací en el año 60, entonces, bueno, que era lo que por ahí tenían otra cuestión que tenía que ser de más del trabajo, el esfuerzo y demás, y bueno, las cosas van cambiando, yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero, digamos, después las otras generaciones empiezan a cambiar las motivaciones que existen, que tienen, y bueno, por ahí no están tan centrados tampoco en esta cuestión tan, tan de adentro como se sentía antes, que era algo tan importante también como para ascenso desde el punto de vista social y demás de haber obtenido poder tener la casa propia, ¿no? Hoy no hay esa vivencia y la verdad que, bueno, es la realidad, hay que asumirla, hay que tomarla, ¿no? pero volviendo al tema económico, real, para comprar la casa, es muy difícil y es muy difícil en un contexto de alta inflación y de alta incertidumbre, obviamente hoy lo estamos viendo. bien, y en función a lo que te decía de la casa propia, que es este programa que permite que aquel que tenga un terreno ya escriturado pueda construir que va a razón de hasta 360 meses para su devolución de 4 millones de pesos, ¿lo ves como atractivo? hay muchas consultas de la gente pero ¿puede llegar a estos 22.000 créditos a verse próximamente solicitados o 4 millones de pesos no alcanza para construir? primero yo creo que van a tener una alta demanda seguro porque hay una necesidad muy fuerte de vivienda muy muy fuerte de vivienda entonces demanda va a tener seguramente va a sobrepasar los 22.000 porque obviamente no tenemos que pensar en la geografía de la ciudad de Buenos Aires nada más o del primer cordón de conurbano sino que todo en el interior del país y mismo acá cerca de la capital federal también esto puede ser posible de materializar ahora alcanza pero alcanza regulando y siendo muy consciente muy racional con el proyecto que por otro lado hay que ajustarse a tres proyectos para la construcción si es para la construcción de una vivienda nueva hay que ajustarse a tres modelos de proyecto que lo fija precisamente la operatoria de este Casa Pro entonces y ser muy materializado con digamos estos presupuestos que se van porque alcanza justo hoy alcanza justo esto va a estar actualizado si ahí vamos justamente esa es la pregunta nos queda poco tiempo lo que tiene que ver con la actualización porque dice a tasa cero pero con actualización del capital si podés explicar eso si hay que dos actualizaciones la actualización del monto otorgado esos cuatro millones se van a ir actualizando mes a mes por UBI si que la unidad de evaluación de vivienda que digamos tiene en cuenta el costo de la vivienda o sea que esos cuatro millones también van a ir actualizándose como para que asumir mayores costos de inflación en los costos de construcción y después se va a actualizar el capital y obviamente después la cuota pero se va a actualizar por lo que es el no el índice sino que es el el indicador de INDEC que es de salarios o sea se va a actualizar por salarios o sea no se va a actualizar por ser por inflación pero si por el índice de salarios o sea eso es coeficiente de variación salarial o sea eso lo tiene que tener en cuenta no es que le va a quedar congelado es que si el coeficiente de variación salarial da al año que fue un 30% en vez de 4 millones de pesos que tomó va a deber 4 millones más un 30% menos los pagos de cuotas que hizo en el lapso de tiempo hasta la actualización descontando el pago pero se va a actualizar lo único que no tiene interés una consulta José y después si querés terminar el concepto de este que decía Carlos del préstamo de 4 millones pero yo te quería preguntar precisamente qué pasó con el congelamiento de alquileres y de los créditos y las consecuencias de estos congelamientos ustedes cómo ven ese panorama bueno el congelamiento con respecto a alquileres lo que también provocó mayor incertidumbre si por otro lado también se estuvo hablando también recientemente de que podía esto reimplantarse un nuevo congelamiento y eso todavía no está descartado eso también implica digamos mayor riesgo para el propietario la verdad que no operó de manera positiva para el propietario y tampoco resolvió la situación para el inquilino porque la verdad que no la resolvió porque ¿qué pasa? ahora tiene que asumir el pago de si hubo aumentos de que no se pagaron durante el lapso que estuvo congelado o bien no pagó alquileres durante el plazo de congelamiento o sea tiene que ponerse al día entonces le tiene que sumar al alquiler habitual ya actualizado ahora sí con actualizaciones le tiene que sumar el pago de los de lo anterior que no si en el caso de no haberlo pagado o sea que la situación eso es como para resolver momentáneamente una situación pero si después no se le da otras válvulas de alivio que tiene que ver con obviamente con que tenga más ingresos ese inquilino que el inquilino que no pudo pagar no lo pagó porque no tuvo ingresos seguramente o se vio afectado esos ingresos si no se resolvió esa situación de ingresos esa situación va a seguir totalmente nos quedamos prácticamente sin tiempo José te juro que seguiríamos una hora más porque hay muchísimo más para hablar y más sobre este tema porque encima estamos hablando de algo que es lo que se va a terminar de resolver ahora se están dando dirimiendo algunas cuestiones que tienen que ver con los desalojos si se aplica el registro para los propietarios de las unidades ante la AFIP bueno hay muchísimo para hablar la verdad eso es un mundo un libro abierto de todo lo que tiene que ver con el mundo inmobiliario te quiero agradecer por tu tiempo porque sé que estás con muchas actividades y será seguramente hasta otro momento José bueno muchas gracias a ustedes muy contento en la medida que pueda servir digamos las explicaciones más que nada pero yo siempre vuelvo a repetir este concepto que hay que tener bien presente el alquiler es un camino de a dos y es un camino de ganar-ganar no es uno contra el otro es acuerdo permanente es acuerdo de buena relación esa es la mejor manera de llevar a él y cuando se presenta un problema hablar antes claro hablar totalmente sensual bueno muchísimas gracias por favor era José Rosado de Reporting Movist diario nos queda mucha para continuar pero se nos acabó las tenemos que ir despidiendo a ver creo que me perdieron por un segundo ¿no? o me congelé ahí estoy si decía que nos quedábamos sin tiempo y queríamos agradecerle a José porque había muchos temas más pero nos tenemos que despedir ya nos apremia el tiempo y nos pueden escribir en arroba con sumo interés en Twitter y también en Instagram porque ahí vamos a estar respondiéndoles nos vamos hasta el próximo viernes Ricardo hasta el próximo viernes Nascarro vos lo dijiste interesantísimo programa lo habías anticipado así que todo lo que nos dijo José fue muy interesante y mucha información para todas las partes totalmente para luego nos vamos a subir la información de lo que tiene que ver con créditos los dejamos con la programación aquí en Radio Conexión Abierta nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 9 de la mañana Consumo Interés Comienzo de Espacio Publicitario en Conexión Abierta Este medio está asociado a Academad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Desde la Universidad Abierta Interamericana 24 horas de programación por internet